las publicaciones que podemos hacer en facebook son muchas nos permite compartir contenido de distinta índole incluso realizarlo en vivo vamos a mostrar cuáles son las particularidades cuáles son las acciones que nos permite realizar al momento de tener un grupo esta es la interfaz de nuevo que se nos ofrece cuando ingresamos a nuestro grupo y hay que posicionarnos en la sección de conversación para que este menú aparezca vamos a dar clic en la parte donde dice escribe algo y veremos que se despliega este menú aquí tenemos la opción de compartir una foto o un vídeo que se encuentre dentro de nuestro dispositivo es decir vamos a compartir el archivo y lo vamos a cargar en el grupo en esta sección de etiquetar amigos yo puedo poner un post y etiquetar a la persona que yo desee si yo le dejé unas copias algún alumno alumna y yo quiero decirles que las tiene aquí puedo decir que comparte unas copias y la persona que las tiene y así en cualquier actividad el gif es otra cosa no es otra cosa que un vídeo comprimido muy breve para transmitir un sentir una emoción y es meramente recreativo en encuentro yo puedo pactar si nos vamos a ver en algún lugar cuando nos vamos a ver equipo poner la fecha o si es este mismo día aquí pongo el lugar si así lo deseo y aquí una breve explicación volviendo al menú tradicional veremos que aquí puedo compartir un sentimiento una actividad no es otra cosa que publicar y decir me siento triste contento emocionado puede utilizarse para lograr una mayor interacción con los miembros de su grupo y poner que encontró un nuevo contenido o que está desarrollando un nuevo proyecto que quiere compartir un libro que encontró y agregarle la emoción que esto le genera no es otra cosa que interacción social por medio del grupo podemos crear un vídeo en grupo es decir yo puedo compartir un vídeo que se haya subido a facebook y por medio de poner colocar la opción vídeo en grupo lo que puede hacer es invitar a los demás usuarios por medio de una notificación a que vean un grupo un vídeo y así lo vamos a ver todos al mismo tiempo comenzará en el momento en que usted lo decida y los demás miembros pueden incorporarse en cuanto vean su notificación esto de estoy aquí uno comparte la ubicación en donde se encuentra ya esto puede añadirle la opción de vincular una página es decir si yo pongo que estoy en guamas capotzalco como estamos registrados guamas capotzalco como una página de facebook también puedo vincular y decir que estoy en san pablo 180 pero también vincular a la página de facebook guamas capotzalco en la sección de encuesta yo puedo realizar una pregunta y agregar varias o tantas opciones como crea y agregarle una imagen que pueda ilustrar la opción que estoy planteando aquí en opciones de respuesta puedo permitir que los usuarios agreguen opciones si es que estoy consultando algo si es una especie de pregunta cerrada en la cual quiero saber opciones específicas simplemente lo quito y si las personas pueden elegir una o varias opciones otra publicación que podemos hacer es etiquetar un evento un evento que esté registrado en facebook que alguna página algún usuario haya puesto en facebook y simplemente aquí lo etiquetas y les recuerdas por ejemplo que puedes que asistan a la presentación de un libro que va a haber una conferencia o una feria en fin y si los usuarios que están en este grupo ven este evento pueden poner la opción de que asistirán a este evento para que les les aparezca un recordatorio en la sección de foto y vídeo lo que vamos a hacer es tomar una foto vídeo directo de la cámara de nuestro dispositivo cuestión distinta a lo que está aquí abajo porque aquí vamos a cargar un archivo que ya existe en nuestra computadora y aquí lo que estaremos haciendo es tomar una foto un vídeo al momento esta es una de las mejores funciones que tiene facebook porque nos permite transmitir en vivo por medio de este espacio si damos clic en la transmisión lo que va a ser facebook es abrir nuestra cámara pedirnos que le demos una breve descripción al vídeo que vamos a transmitir y luego tenemos la opción de iniciar en vivo estaremos haciendo 100% en línea con la opción de que las personas que nos vean y que recibirán la notificación cuando comience este vídeo puedan realizar comentarios que a su vez usted como usuario puede responder mientras a la par va teniendo la transmisión en vivo es decir verá usted la pantalla de su cámara pero también verá encima los comentarios que están apareciendo esta opción también es fundamental que está aquí al lado de foto en vivo que es la opción más porque usted puede compartir un archivo de cualquier extensión de hasta 100 megabytes y subirlo a esta plataforma tiene la opción de vender algo que meramente no sería tan útil solicitar recomendaciones literalmente sobre algún autor sobre algún lugar sobre alguna compra que quiera realizar si cree que va a subir muchas fotos que están vinculadas puede organizarlas por medio de un álbum de fotos esta opción es muy buena porque nos permite crear un documento que va a tener esta estructura aquí podemos poner una foto de portada ponemos aquí el título aquí el texto podemos insertar o poner alguna foto y aquí podemos editar si queremos hacer una lista podemos tener un título grande ponerle comillas meter un vínculo y esta nota quedará guardada en el grupo y los demás usuarios podrán verla estas son las opciones fundamentales que ofrece facebook más esta que tiene que ver con los temas que decidimos organizar en la cual podemos publicar algo y vincularlo alguno de nuestros temas que habíamos organizado anteriormente si ven otro de nuestros vídeos en cómo configurar un grupo de facebook para que sea un espacio académico encontraremos esta opción y una vez que ya lo tengan aquí podemos poner por ejemplo que esta clase es o esta publicación más bien está relacionada con introducción a facebook y entonces quedará ahí guardada y la gente que busque este tema podrá encontrar esta publicación y saber que este contenido está relacionado con ese tema adiós y y y y y